No será Peso Pluma, Canelo Álvarez revela quién será el invitado a entonar el himno nacional. ¡Hey raza! ¿Cómo están? Nosotros más que puestos para ver el encontronazo entre Canelo Álvarez y John Ryder, situación que sin duda nos tiene bien clavados, pero algo que ha comenzado a tomar mucha fuerza en el mundo del internet es sobre quién cantará el himno previo a este encuentro. Y sí, como seguramente ya lo saben, Peso Pluma había comenzado a tomar mucha fuerza por sus más recientes éxitos, razón por la que se decía sería elegido para entonar nuestro himno nacional, y esto tomó más seriedad a raíz de una invitación que el boxeador le hizo a WP para que estuviera presente en el encuentro. Y entre tantos rumores raza estamos bien achicopalados, pues tras todos los dichos que señalaban al cantante del momento Peso Pluma, Canelo confirmó que no será el oriundo de Zapopan, sino que será alguien más. En una rueda de prensa que ofreció el boxeador, vio a conocer que es Beto Vega, cantante de música regional mexicana de 26 años de edad, quien tenga el honor de interpretar el himno en esta importante pelea para el boxeador. Incluso, el pugilista mexicano señaló que habrá más sorpresas en su pelea. Cabe destacar que Álvarez se caracteriza por hacer un auténtico show en sus entradas al cuadrilátero, como cuando en febrero de 2021 entró con el colombiano J Balvin para enfrentar a Gildirim, por lo que muchos aseguran que podría ser Peso Pluma quien lo acompañe durante su entrada al encontronazo. Pero raza, ¿ustedes saben por qué pudo haber elegido a Beto Vega? Bueno, primero te decimos que forma parte de la dinastía de los Vega, es hijo de Freddy, Chuy y Vega y sobrino del músico Sergio Vega, mejor conocido como el Shaka. Sus hermanos, Sergio Jr., Chuy, Cornelio, Freddy y Ramón también son músicos. Beto mantiene una amistad muy cercana con Canelo. Ejemplo de ello es cuando Beto Vega le obsequió a Saúl un dije de guante de box de oro y diamantes como regalo de bodas tras casarse con Fernanda Gómez. Ambos se han acompañado en eventos importantes. Beto ha acudido a los cumpleaños de Marifer, mientras que el Canelo se le ha visto en un par de conciertos del artista. El combate se llevará a cabo este sábado y será el regreso triunfal de Saúl Álvarez a nuestro país, mismo en el que no peleaba desde hace ya 11 años. ¿Cómo la ven raza? ¿Creen que lo hará bien? Recordemos que normalmente nuestro himno es tan bello que varios famosos se ponen nerviosos al interpretarlo, por lo que le terminan cambiando algunas palabras o incluso hasta se les olvida. A ver cómo le va este fin de semana a Beto Vega. Aunque queríamos ver al doble P en acción, tendremos que esperar un poco más para que esto ocurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!